El Ministerio de Desarrollo Social va a empezar a implementar a partir de mediados de año el nuevo Sistema Nacional Integrado de Cuidados en varios centros educativos. En concreto, a partir del mes de junio va a empezar a funcionar en 40 instituciones, aunque está previsto que a partir del año próximo, del año 2024, este número se extienda a 300. A diferencia del sistema tradicional, no va a ser la familia la que deba ir a pedir un asistente, sino que los propios asistentes van a estar trabajando ya directamente en las escuelas y en los liceos. Así que para conocer más la impronta de este nuevo sistema, recibimos ahora en piso a Florencia Kral, directora del Sistema Nacional de Cuidados. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Florencia, ¿qué consiste entonces esta nueva propuesta que comenzará, como dijimos, a partir de junio? Bueno, bien. Esta propuesta surge a partir de la fuerte demanda y un análisis muy metódico de lo que es el programa de asistentes personales. El programa dentro del Sistema de Cuidados nosotros atendemos la dependencia leve, moderada y severa y el programa de asistentes personales es el que atiende la dependencia severa en el domicilio, tanto a niños hasta 29 años como mayores de 80. ¿Qué sucede? La dependencia severa es la que demanda mayor cantidad, mayor demanda y a partir del 2018 se empezó a dar un fenómeno que es que la figura del asistente personal que era inicialmente pensada para el domicilio, para atender los cuidados básicos de la vida diaria, empieza a ser solicitada por parte de las escuelas para que los niños con dependencia, que generalmente en la niñez la dependencia se asocia a alguna discapacidad, fueran acompañados de un asistente personal del Mides. Si el niño no tenía el asistente, no se lo dejaba ingresar a la escuela o al revés, en realidad la resolución del 2018 indica que probado e indicado por una escuela que el niño necesita un asistente personal para el ingreso, el Mides se lo daría y eso genera el fenómeno de que todas las escuelas lo empiezan a pedir siempre que los papás al inscribirlo manifiestan que el chico tiene alguna discapacidad. Entonces eso, no solo que genera demasiado demanda, sino que el problema más grave es que la figura que se está utilizando para acompañar a ese niño en la escuela no es la figura indicada y en eso consistió nuestro análisis, el contratar consultores, empezar a trabajar con la dirección de discapacidad, la dirección de cuidado, equipos técnicos que analizaran en función de la formación que tiene un asistente personal que no es ni pedagógica ni terapéutica, cuál era la figura que debía haber en la escuela y qué apoyo podía dar la figura del asistente personal clásico con la formación que tiene. Ahí empezamos a trabajar con ANEP, ya llevamos desde el año pasado trabajando este tema, entendíamos que ANEP tenía que poner la figura pedagógica y eso fue lo que se fue primero dibujando con las autoridades y luego a través de los equipos técnicos, generamos esta solicitud de incremento presupuestal en el Parlamento que finalmente se aprobó en la Ley de Rendición de Cuentas para el 2023, como tú lo decías, y para el 2024, partiendo de la base que no podíamos afectar el programa de asistentes personales y el presupuesto que este programa ya tenía destinado. Teníamos que crear un incremento presupuestal para poder crear esta figura, que es la figura que en el mundo y en los países que van hacia un modelo de inclusión educativa apuestan, la educación especial ha quedado demostrado que deja atrás, porque la idea no es acumular a todos los niños con dependencia en un centro educativo, la idea es que el niño con dependencia esté incluido con el resto de sus compañeros en una escuela y esto es lo que busca esta figura. ¿Pero se incorpora esta figura de manera adicional o se sustituye? No, en realidad en principio es adicional, lo que va a sustituir es que va a bajar la demanda, porque hoy niños que no tenían dependencia severa, igual se les exigía la figura del asistente personal. Solo con manifestar en la inscripción que tu hijo tenía TEA, a veces nos sucedía de anécdotas que ni siquiera los entrevistaban o los conocían a los niños, les decían, ah, no, si tiene TEA tiene que venir un asistente personal. Entonces, esto generó que cuando vienen los papás, se inscriben para la valoración, se postulan lo que es en el sistema y son valorados, a veces ni siquiera en la valoración daban dependencia severa. Entonces el niño se quedaba sin ingresar a la escuela y tampoco accedía a un asistente personal. Entonces, el asistente personal como tal va a seguir existiendo, el programa sigue existiendo, seguimos valorando y altando, siempre y cuando la dependencia sea severa y el niño requiera eso que nosotros le llamamos el uno a uno. Si el niño requiere sus cuatro horas en el centro educativo, el uno a uno y el asistente personal, porque requiere todos los cuidados de acompañamiento, entonces lo va a tener. Pero en los casos de aquellos chicos que lo que necesitan es un acompañamiento al baño o ayudan en comer la merienda, entonces ahí ANEP lo que tiene en esto es que va a poner la figura pedagógica, que es la que va a estar en el aula y a través de un modelo multidisciplinario, que es lo que buscamos nosotros, el sistema de cuidados pone al facilitador de autonomía, que lo brinda cuidados y que atiende los cuidados. De manera individual. No, bueno, va a tener un ratio, en realidad es individual cuando el chico precisa ir al baño, ese facilitador va a ir al baño con él, pero a veces el chico puede volver al aula. No, me refiero al esquema de la persona, poniendo el ejemplo de un alumno con TEA, ese sí va a tener su asistente de manera individual. Depende del grado que tenga ese TEA, no nos olvidemos que el TEA, yo no soy experta en la materia, ustedes saben que yo soy abogada, no soy experta, tengo equipos expertos, pero el TEA es un trastor, un espectro, hay niños con TEA que pueden estar en el aula perfectamente, sin el acompañante, pueden estar en la clase, seguir a sus compañeros y sin embargo necesitan un acompañamiento, una ayuda para ir al baño. Muchas mamás nos han manifestado el sacrificio de tener que dejar de trabajar para poder estar en la puerta del salón cuando la maestra requiere que ese niño vaya al baño y sin embargo en la clase no se necesita. Entonces lo que busca el facilitador es tener equipos multidisciplinarios que interactúen con el apoyo pedagógico y que Cuidados brinde Cuidados y ANEP brinde el apoyo pedagógico. ¿Y cuál es el perfil de esta nueva figura? El perfil de esta nueva figura va a estar público a partir de febrero que vamos a hacer el llamado al registro y básicamente las condiciones serían tener la formación en atención a la dependencia que tiene un asistente personal clásico, contar con un año mínimo de experiencia en el cuidado de niños, niñas o adolescentes y luego que queden los seleccionados para estos 40 centros van a tener una formación adicional por parte de nuestros equipos, estamos calculando entre 10 y 20 horas para lo que es trabajar en el centro educativo. O sea que según lo que entiendo en estas escuelas y liceos habría... Liceos no, perdón que interrumpa pero hay que dejarlo bien claro porque sí es solamente para escuelas. Bien, estarían estas nuevas figuras y ANEP pondría también acompañantes o expertos pedagógicos y trabajarían en conjunto según el caso. Sí, sí, sí. En el diseño se está trabajando junto, hay una mesa de trabajo que está todas las semanas en este proceso del diseño. La idea es poder contar a partir de junio con 40 centros distribuidos en todo el país para que haya mínimamente en cada capital departamental una escuela a la que se le pueda decir, bueno, tu hijo puede asistir a tal escuela de tal departamento que ahí está el equipo multidisciplinario que le va a brindar el apoyo. Es interesante esto porque empiezan por 40 centros, posiblemente en casi todas las escuelas si no en todas hay algún niño que necesita distintos tipos de acompañamiento. ¿Cómo se seleccionan estas primeras 40 y cuál es el plazo en el que piensan llegar a atender en todas las escuelas que se necesiten? Bueno, esto es un piloto, en el 2023 lo que estamos llevando adelante es un piloto para la selección, obviamente, a partir de este llamado público que vamos a hacer en febrero, todos los que se presenten cumpliendo estos requisitos que mencionábamos van a ser evaluados y seleccionados por el equipo del diseño del programa que está trabajando en ello, van a ser entrevistados, evaluados a nivel país. Nosotros el curso de formación de atención a la dependencia lo damos en todo el país. Entonces sabemos que hay asistentes personales con las capacidades para hacer esto en todo el país. Se van a presentar, una vez que se presenten, la cantidad que se presente, van a ser seleccionados y van a quedar aptos para este trabajo. Partimos de la base que si vamos a atender 40 centros, que cada facilitador va a cubrir un ratio de 3 niños en el horario escolar, estaremos rondando los 80, 100 asistentes o facilitadores que les decimos, en realidad les digo asistentes porque el perfil que van a tener es prácticamente un asistente con una formación extra, pero la realidad es que en el centro se llama figura facilitador de autonomía. Ese es el que depende del MIDE. Del MIDE, sí. ¿Y cómo se llama el que depende del ANEP? Bueno, estamos viendo, eso lo define ANEP, lo está definiendo el perfil. En principio estamos pensando en que 40 centros que ya más o menos ANEP los tiene seleccionados, identificados, son centros que ya cuentan con el modelo Aprender, que cuenta con maestros de apoyo y que ya tienen un expertise en este tipo de apoyo y acompañamiento. Durante el horario de clase, digamos, si el niño necesita o la niña necesita un acompañamiento a nivel académico, ¿corresponde al ANEP? Sí. ¿Los 40 centros cómo van a ser elegidos? Son públicos. Son públicos, son escuelas públicas de todo el país, que son las que está definiendo ANEP con nuestro equipo. Nosotros no podemos, digo, plantear, nosotros sabemos la cantidad de niños anotados en el sistema de cuidados, que requieren este tipo de cuidados. Ahora, los centros, es ANEP la que lo sabe. Y dónde tiene centros con este tipo de personal capacitado y con las competencias de apoyo, es ANEP. ¿Y se va a permitir que las familias, una vez que se sepan cuáles son esos centros, cambien a sus chicos en el caso que necesiten? Bueno, sí, en estas escuelas obviamente se va a contar con el equipo multidisciplinario que los va a atender. Es importante destacar que los niños que ya tengan asignado su asistente personal estén concurriendo a la escuela que estén concurriendo, van a seguir con su asistente personal. La idea acá no es retirarle el asistente personal a nadie, ni dejar de darlo. El niño que solicite una valoración, sea valorado, le dé la dependencia severa y requiere al asistente personal, lo va a seguir. A nivel doméstico, digamos, fuera de lo que es la escuela. Lo puede usar para ir a la escuela, pero la realidad es que esto, esta figura, a medida que se vaya incrementando y vayamos probando y monitoreando que funciona, va a bajar notoriamente la demanda. Porque hoy, sin saber las condiciones del niño, sin valorarlo y sin nada, se le decía, bueno, tiene que venir con el asistente personal del Mides. Y no sabíamos si era necesaria la figura del asistente personal del Mides o si era la correcta. Me quedó pendiente la consulta de en qué plazo prevén llegar a estos 300 centros que tienen previsto. Bueno, en el 2024 seguro. Nosotros vamos a estar todo el 2023 trabajando en los 40 que comenzarían a partir de junio. Digo, fecha más, fecha menos, ¿no? Porque en estos plazos, ustedes saben, hace más de 6 meses que venimos trabajando en el diseño. Aceleramos mucho el proceso de lograr conseguir un incremento presupuestal en la ley de rendición de cuentas y ahora se sigue. Quisiéramos haber llegado a marzo y fue imposible por lo que es articular la interinstitucionalidad, el diseño, definir los centros, seleccionar a las personas idóneas. Todo eso lleva plazos. Y este proceso, una vez que esté instalado, lo vamos a monitorear en 40 centros durante el 2023, si es lo que funciona, como todo piloto, uno ve y ajusta las cosas que tenga que ajustar. Y a partir del 2024 estaríamos en condiciones de seguir en este equipo de trabajo definiendo y diseñando a cuáles 300 más podríamos abarcar. Y en todos estos 300, ¿se van a incluir instituciones privadas o seguirán en el universo público? No sé respondértelo. Estoy recién a principios del 2023 y esto está pensado para el 2024. Pero en el plan no está definido. No, todavía no está definido. Si se van a incluir instituciones privadas. Todavía no está definido. ¿Hoy cuántos niños tienen acompañante de personas? ¿Hoy? Sí. Y estamos hablando de un universo que tenemos un total de 5.800 asistentes personales y en el entorno de la mitad o un 60% son para niños. Tratamos siempre de respetar el equilibrio en el programa de que cubramos la mitad de solicitudes de mayores de 80 y la mitad para menores. Pero la realidad es que esto ha superado la demanda y el volumen es muy grande. Entonces estamos hablando de que unos casi 3.000 son menores. ¿Y lo que se cubre es eso? ¿La mitad de las solicitudes? Sí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Porque es un criterio definido de antemano? No, no. Porque está así pautado en la ley, en el decreto reglamentario y cubre las dos franjas etarias. Y como la demanda es de ambos lados por igual, se va dando y se va otorgando. Siempre tratando de mantener el equilibrio de no dar más en la infancia en detrimento de los adultos. ¿Saben cuál era la explicación o cómo es esto de que vos contabas de que a un niño cuando va a los padres a anotarlo en la escuela y tiene determinada discapacidad, no se lo valora y se le dice que tiene que ir con asistentes sí o sí? ¿Cómo se da esa situación o por qué? En realidad esa situación se da a partir de una resolución del año 2018 firmado por la Ministra en ese momento que indica que toda vez que un niño traiga un certificado de la escuela para que le exigen el asistente personal, el Mides lo brindará, independientemente de la valoración o no. Entonces, acá teníamos equipos técnicos, informes técnicos que habían claramente identificado que esa no era la solución. Nosotros, cuando tomamos la situación tal como está, empezamos a analizar cuál es la figura técnica, cuáles son los modelos, incluso a través de consultorías internacionales que muestran modelos de cómo se resuelve en países como Canadá, en países como España, que muestran que el apoyo se da en el centro educativo y que el apoyo correcto no es, bueno, que venga el niño, solicite y se lo damos solamente para que asista a la escuela. Y la realidad, conversada con las autoridades de ANEP también y de Primaria, es que las escuelas al día de hoy, al haber transcurrido tantos años bajo un modelo de educación especial, no tienen las maestras en las escuelas formación para atender niños con discapacidad. Todo ese personal y todas esas maestras especiales están en las escuelas especiales, no en las escuelas públicas comunes donde asisten los niños. Entonces, es toda una transformación que lleva años. El modelo de inclusión educativa no se hace de un día para el otro, lleva años. Esta es una primera etapa, empezar a dotar a las escuelas de equipos multidisciplinarios que cumplan lo pedagógico y los cuidados. Y ir traspasando a ese modelo que no era el ideal, que es que una persona lo acompañe al niño y a veces incluso esté cuatro horas sentada al lado de él en el aula sin ni siquiera acompañarlo en lo que está diciéndole la maestra al resto de sus compañeros. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno? No sé, en la práctica se dio así, a partir del 2018 empezó a darse y sin perjuicio de eso es bueno destacar que existe un decreto del año 2021, un protocolo de actuación firmado por ANEP, Mides, Primaria y la Institución de Derechos Humanos que establece las garantías de que a ningún niño se lo puede dejar de ingresar a la escuela cuando se lo va a notar. Eso no es responsabilidad del Mides, eso ni bien sabemos de esos casos, lo hablamos y lo derivamos a ANEP. Es ANEP la que tiene que garantizar la educación del niño, que el niño ingrese a la escuela, vaya acompañado o no vaya acompañado. A ningún niño se le puede decir, no ingresás a la escuela. Y eso pasa. Y eso pasa. Hay actitudes muy distintas, depende de los directores de los centros. Es lo que pasa. Depende mucho de la voluntad, de la formación y de cada centro. Cada centro aplica su criterio y en realidad cuando nos llegan a nosotros esas situaciones, ya lo tenemos acordado con ANEP, con el equipo de trabajo que tenemos, que ni bien sepamos de esas situaciones, las avisemos a ANEP, porque ANEP enseguida articula todo el esquema de inspección a nivel territorial y a nivel país para que eso no suceda y le dan indicaciones a la escuela de que el niño ingrese. Después se ve cómo se lo apoya, pero el niño tiene que ingresar. El Ministro Martín Lema había informado que estas auditorías internas que estabas haciendo mención recién, habían revelado también que gran parte de los asistentes no tenían la formación idónea para estar ejerciendo como tal. ¿Eso se logró revertir? ¿Y qué cantidad de asistentes estaban, digamos, poco formados? Bueno, el 50% de los asistentes personales que teníamos trabajando cuando ingresamos en el 2021 estaba sin la formación. Estamos hablando de que había casi 2.000 asistentes trabajando. O sea, uno de cada dos no estaba formado. Correcto. Entonces nosotros rápidamente activamos todo lo que es la formación de atención a la dependencia a través de INEFOB, retomamos convenio con INEFOB, a través de ese convenio logramos ya llevar formadas unas 500 o 600 personas tituladas ya que iniciaron su proceso de formación en el 2021 y lo culminaron en el 2022 y luego tenemos planificado dentro de este mismo convenio terminar esas 1.800 personas que teníamos sin formar en el 2023. Tenemos estimado que entre agosto y septiembre del 2023 estaríamos al día con todas las personas que estaban trabajando sin la formación y en condiciones de seguir avanzando con INEFOB para que todo aquel que esté en lista de espera y quiera formarse pueda hacerlo. O sea, se intentó capacitar a aquellos que ya estaban trabajando dentro del sistema para no dejarlos sin trabajo, digamos, pero que tengan las habilidades idóneas. Eso mismo. En eso que dijo Lema respecto a las auditorías, habló también de casos de maltrato a las personas que eran asistidas. ¿Eso se ha trabajado sobre ese punto? Se ha trabajado. El programa de asistentes personales tiene o muestra la gran debilidad primero y ahí también trabajamos el año pasado en el piloto de provisión colectiva, que es un programa que se crea en una relación individual, si bien la ley preveía que se podía dar en forma individual o a través colectiva, se llegó siempre a la práctica a través del formato individual y eso genera una relación laboral in situ adentro de un hogar. Entonces, se le pide al sistema de cuidados un asistente personal, se valora, se valora la dependencia, se aplica, se le asigna en una lista que hay en el BPS, pero una vez que se conforma eso que nosotros le llamamos binomio, se genera una relación laboral de dependencia absoluta en donde el usuario que le pidió apoyo al Estado para tener un asistente personal se convierte en un empleador y ahí es donde se generaron imposibilidad por parte del Estado de controlar 6.000 relaciones laborales que se dan en el domicilio, si bien teníamos algunos casos, teníamos las denuncias de las propias personas y entonces ahí atendemos a denuncias puntuales, se atienden las situaciones, pero si no había denuncias puntuales no había capacidad de controlar esa situación. Entonces, el modelo de provisión colectiva que permitió generar cooperativas, crear cooperativas nuclear a las asistentes personales y un montón de líneas de trabajo que fuimos diseñando y llevando a la práctica, como el plan personalizado para cada una, formar a todas las asistentes personales que formaban su propia cooperativa, generar un convenio con Inacop, en donde Inacop también les da apoyo, permite que ellas están nucleadas y entonces ahí el usuario que le pide al Mides, el asistente personal, el Mides en vez de darle una lista de 700 asistentes personales registradas en el BPS, le da una lista de las cooperativas que cuentan con asistentes personales y tiene toda la prestación igual, el asistente personal cobra el mismo salario, incluso un plus que se le paga a Inacop para el apoyo a la gestión de la cooperativa, pero la relación es más personalizada y permite mejores controles. En ese momento también se habló de la creación de un protocolo, justamente para evitar las situaciones de abuso, eso se... Ese protocolo se creó, se diseñó, se aprobó en la Junta Nacional de Cuidados y hoy está operativo, ante cualquier situación, el área jurídica nuestra está actuando, lo está informando, lo está investigando, se eleva a jurídica... Nosotros tenemos un área legal dentro del área de cuidados y a su vez la jurídica institucional del Mides. Se pasa por todos esos procesos y según los casos se deriva al organismo que debe hacer, si es una denuncia de menor, si es una denuncia de trabajo, al Ministerio de Trabajo, y ahí lo que se hace es inmediatamente informar al BPS para que se le dé de baja a ese binomio, lo que no sucedía tampoco. A veces por esa dificultad de que el usuario no podía pagar el despido, no se informaba debidamente, quedaba en un limbo que nadie lo podía atender y entonces hoy estamos actuando a través de este protocolo que a conocimiento de causa lo informamos al BPS y el BPS inmediatamente da la baja a ese binomio. O sea que el usuario una vez que denuncia se separa la dupla asistente-usuario... Se investiga primero, ¿no? Digo, se investiga primero... Pero la investigación, ¿cuánto puede durar? Porque siguen trabajando juntos. Sí. Si es grave, se separa. No hemos tenido, destaco que no hemos tenido situaciones así de gravedad que amerite intervenir en forma inmediata. Pero está prevista una intervención inmediata de ser necesario. Sí, sí. No vamos a dejar pasar nunca una situación ni de violencia ni de cualquier tipo de ese tipo de situaciones. ¿Y hay gente que ha perdido el estatus de cuidador por estas denuncias? Las denuncias originales a las que se refiere el Ministro están en proceso judicial y están en un estudio que está llevando el expediente adelante. El expediente está en su transcurso jurídico, en su proceso, no ha culminado y no lo estamos llevando nosotros adelante. Pero es un poco complejo que el asistente sepa que ha sido denunciado por el usuario y aún siga trabajando con él. No, esas situaciones se han cortado enseguida, se da la baja. ¿Y qué pasa si es al revés? O no sé si pasa, pero si el maltratador es el usuario. Claro. Es que por eso mismo hemos tratado de llevar adelante este modelo de provisión colectiva. Porque las trabajadoras desde su sindicato y en forma individual también reclamaban que esta falta de acompañamiento las dejaba como trabajadoras a la deriva, por decirlo de alguna manera, de que no sabían a quién recurrir. Porque el MIDE es una vez que asigna la relación, deja de ser parte en esto, paga un subsidio y no es ni parte ni controla. Entonces el trabajador quedaba desprevisto y no sabía a quién recurrir. Si iba al Ministerio de Trabajo, si iba al MIDE. Entonces esta situación de poder colectivizarlas, nuclearlas, tener su propia cooperativa, nos permite a nosotros tener mayor diálogo con la cooperativa, saber que la trabajadora cuando se siente incómoda en el domicilio en el que está trabajando, inmediatamente lo informa la cooperativa y la cooperativa hace un cambio ahí. Y eso es mucho más fácil mantener el diálogo con el MIDE y que el MIDE tenga un control de esa situación. Florencia Kral, directora del Sistema Nacional de Cuidados. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted. Muy amable. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa. A nuestro regreso vamos a estar con el exdirector de la DINALI, Jaime Saavedra.